Con la presencia del gobernador Rubén Moreira Valdés, acompañado de los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata, se llevó a cabo la presentación de los tres tomos dedicados a la vida y memorias de don Vito Alesio Robles, ilustre coahuilense que puso en alto el nombre de nuestra entidad. Los presentadores de los tomos fueron el escritor de los mismos Rafael Estrada Michel, Javier Villarreal Lozano y el editor Miguel Ángel Porrúa, quienes en sus intervenciones destacaron la obra de este distinguido coterráneo. En el mismo evento hizo uso de la palabra el editor Miguel Ángel Porrúa, quien destacó la labor desarrollada por el coahuilense Vito Alesio Robles, quien fuera un prolífico escritor. El señor ingeniero de Vito Alesio Robles, hombre de amplia y limpia visión, de mente despejada y despierta inteligencia, batallador incansable, en quien se advirtió el carácter firme y vigoroso del criollo mexicano moroteño. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.